Te veo muy emocionado, un partido que tuvo todos los condimentos, se llevaron el triunfo, te noto muy emocionado. No, sí, la verdad es que, no sé, así demuestro alegría, la verdad es que me emociono mucho, no puedo más, estoy muy muy contento la verdad. La verdad que como sigo muy muy contento, creo que vinimos a buscar eso, sabemos que el partido va a ser durísimo, como lo fue. Pero bueno, por suerte hoy se nos dio a nosotros y esperemos corregir lo que hicimos mal para que el fin de semana que viene, poder irnos con una victoria otra vez. ¿Por qué lo ganan? No, creo que, no sé, por todo lo que laburamos todo el año, creo que nos lo merecemos, porque somos humildes, porque somos consistentes y porque no nos lo creemos. Por la perseverancia y la confianza del equipo, dijimos, la verdad que fue Newman, es un equipazo y fue el único, creo que fue el único equipo que nos ganó claramente en el top 14, por algo es. Y dijimos, bueno, hoy son 80 minutos aparte, nos propusimos jugar tres partidos de 80 minutos y vamos en ese camino. Fijate la diferencia que finita que es, me parece que el año pasado no se dio por un line que fue torcido y de un mall que venía de antes. Así que, me parece que está ahí, las pequeñas diferencias son los que después te dan el triunfo. Hoy salieron bien. Un partido que iban ganando en el primer tiempo, después pasaron abajo y otra vez lograron pasar al frente y llevarse hoy un triunfo y estar en semifinales. Sí, estos partidos son así, el año pasado les tocó a ellos y fue un partido más o menos parecido en ese sentido. Y bueno, este año nos tocó a nosotros, se juega con mucho corazón y bueno, nada, este año se fue el nuestro. Se viene Indú ahora, un rival que ustedes ganaron en la primera fase. Me imagino un partido muy duro. Como te digo, los partidos pasados ya son historia. Newman nos había ganado, hoy le pudimos ganar, a Indú le ganamos el top 14. La verdad, estar por algo, terminar primero, estar en un gran momento. Creo que es el mejor equipo de Buenos Aires. Así que, a tener una linda semana, a disfrutarlo sobre todo, que fue el objetivo de hoy, disfrutar esto y acá está el premio. Y sí, la verdad que sí, si le das un poquito, ellos la verdad que juegan muy bien. No le podés regalar nada, así que vamos a tener que laburrar mucho en eso, la concentración y nada. Como te dije, no querérnosla y ya pensar en el sábado que viene. ¿Qué son esas cosas que vos decís que hay que corregir para no cometerla frente a Indú ahora en semifinales? Creo que hoy tuvimos dos errores y los dos terminaron en trae de ellos. Después defendimos quizás mucho tiempo y se jugó al ritmo que quiso Newman por bastante rato. Bueno, eso es a corregir y tratar de imponer nuestro juego a los 80 minutos. Son los únicos que en la primera rueda vencieron a Indú. ¿Hay que jugar de la misma forma o mejor todavía? No, mejor todavía, todos los partidos son distintos. Indú es un gran equipo, lo demostró durante el año saliendo primero. Así que bueno, hay que jugarlo como lo que es, una semifinal, a todo o nada. Y creo que el que logra imponer las condiciones, probablemente se lleve el resultado. La gente está muy ilusionada, ustedes me imagino que el doble, ¿no? Sí, imaginate, obvio. Siempre quisimos poner a verano lo más arriba posible. Hoy nos toca estar en semifinales y el objetivo es tratar de dar un pasito más. Felicitaciones a festejar. 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 Felicitaciones a festejar.